Bueno, ¿Cómo estamos? Hola, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por CienciaPerú.tv Estamos en este momento con el profesor Jorge Enrique Maita Guillermo, matemático, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos interesa conocer un poco su vida, dónde nació primero, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban sus padres, en qué escolita estudió, colegio, cómo llegó a la universidad, quién lo indujo al en el camino de las ciencias, en fin, cómo ha llegado al sitio al en que hoy se encuentra. Muchas gracias, profesor Maita, buenas noches. Buenas noches, doctor Montoya. En primer lugar, agradecerle por la invitación a a su canal, en esta pequeña entrevista. Bueno, mis padres son del uno, mi madre es del de Cerro Pasco, y mi padre es de Puno. Bueno, no sé, no sé en qué lugar desde el Perú se llegaron a encontrar o enamorar, pero bueno, pero yo nací en Lima, soy soy de Lima, del distrito de San Martín de Porres, y bueno, en el colegio la verdad no me iba muy bien que llegamos. ¿Qué colegio era? Era un colegio parroquial, era muy cerca de mi casa, se llamaba Nuestra Señora Rosario, la verdad que me iba muy mal, y ya mis padres les les habían comentado que posiblemente iba a jalar el año, ¿no? No, no era muy destacado en el colegio hasta que más que todo mi padre tomó la determinación que en todos los veranos me 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 hacía completar el libro del del colegio. Como como usualmente en el colegio no trabajamos todo el libro, entonces me decía, solo has trabajado a la mitad, entonces ya vamos a hacer en este verano la otra parte. Entonces, era muy frecuente todos los veranos, que siempre hacíamos eso, era algo habitual. Yo iba a su trabajo, ellos tenían un puesto en el mercado donde trabajaban todos los días, mi mi dos padres, mi padre y mi madre, ellos ellos son comerciantes. Entonces, yo a veces también despachaba y en mis tiempos libres me me traían un libro y me hacían completar el el libro más que todo. Y yo me acuerdo que en creo que fue el primer momento que empecé a sentir que el un el nivel de de análisis o de abstracción. Aunque suene un poco un poco tonto la anécdota, pero me acuerdo que estábamos repasando las sustracciones, las restas. Entonces, mi padre me decía, a ver, ¿cuánto es 300 menos 250? O sea, lo usualmente que uno manejaba era restar un número mayor menos un número menor. Entonces, cuando mi padre me preguntó, ¿cuánto es 4 menos 5? Me pareció algo un poco ilógico. Yo estaba en primaria, entonces yo con mis deditos, trataba de usar, digo, ¿qué pasó, no? Y me decía, ¿cómo no vas a poder eso, no? El desesperado. Entonces, no sé, en ese momento se me prendió el foco y le pude responder que era menos uno, ¿no? Pero, o sea, recién creo que en ese momento un poco que hice la diferencia de lo mecánico con lo un poco analítico, ¿no? Aunque estaba en ese nivel de primaria, ¿no? Ya terminé mi nivel secundario en ese mismo colegio, pero a la par, iba a los concursos de matemática, porque mi padre se dio cuenta de que destacaba más en matemática que en letras. Entonces, iba a los concursos que organizaba la Academia César Vallejo, llamaba la CONAMAT, y siempre pasaba la primera fase. Entonces, ya en el examen final, ahí es donde me da mi, también mi cruda realidad. Yo estudiaba en un colegio parroquial estatal, y yo la primer, el primer año de secundaria, cuando fui a dar el primer concurso, la verdad que me causó sonro, porque, o sea, uno está frecuente con problemas de un cierto tipo, y cuando veía esos problemas, me veo que reflexionaba en mi vida, ¿no? Y estos problemas nunca los he visto, de dónde aparecieron, y la verdad que me enamorizó un poco, la verdad, porque escuchaba a los demás que habían hecho de los treinta preguntas, habían hecho veinticinco, o todas las preguntas, y yo había hecho solamente cinco. Entonces, yo me di cuenta de la diferencia entre un colegio estatal y uno particular. Bueno, después mis padres me cambiaron a un colegio particular, todo porque había ganado una beca de la de la academia, entonces, todo el cuarto año y el quinto año prácticamente estuve en la en la academia becado, y terminé mi mi quinto año secundaria, y me dijeron, ¿a dónde postulas? ¿Qué has decidido? Entonces, estábamos, bueno, siempre ellos conscientes en las en las tres mejores universidades que en ese momento había, que era la uni, San Marcos y Católica, que bueno, era particular, es particular. Entonces, en ese momento, justamente el domingo, un domingo, era el examen de la católica, di el examen, la verdad que no lo di en óptimas condiciones porque estaba gripado todo, pero ingresé. Entonces, ya un poco ya que me solté, porque ya había ingresado a la universidad, no tenía esa presión. Entonces, postulé a los días siguientes a la uni, que fue un lunes, miércoles y viernes, que habitualmente es, y también ingresé. Entonces, mi padre me había dicho, si no ingresas de las dos universidades, postulás a San Marcos, porque tienes que ingresar ya. Entonces, felizmente que ingresé a las dos universidades. Bueno, la católica, en ese momento, que creo que lo sigue teniendo ese convenio donde tú puedes ingresar a la a la carrera de, digamos, de matemático, ingeniería, y puedes hacer un traslado porque los primeros años son de estudios generales. Pero en la uni sí había ingresado a la carrera de matemática. Entonces, yo inocentemente, quizás al principio, pensé llevar las dos carreras a la vez, una en ingeniería y una en matemática. Pero cuando llevé el ciclo introductorio de la uni y también de la católica, me di cuenta que la gran diferencia. En la uni, el ciclo introductorio te enseña derivadas integrales en una semana. Y en la católica, en ese momento, me estaban enseñando un poco de trigonometría, geometría. Y yo decía, pero eso yo lo he llevado ya. Entonces, vi la gran diferencia y de paso, yo no tenía amigos. Pues trabajaba la católica, me sentía un poco sin mis amigos de la academia, nada. Entonces, ya tomé la decisión de la uni porque era una, yo sentía que era una mejor opción por el nivel académico y todo eso, ¿no? Más que todo, esa es la primera parte de de mi aspecto académico. Ya cuando ingresé a la uni, bueno, yo veía que mis padres no, son comerciantes, ellos, yo les generaba un poco de gastos, aunque uno estudiando en la universidad nacional no se da ello, pero igual tenía un hermano mayor que sí le demandaba porque él sí eligió la católica. Entonces, ya bueno, entonces yo tuve que un poco, traté de independizarme a los 20 años, empecé a enseñar en los colegios. Un poco que retrocedí mi educación en ese aspecto en la, en la uni, porque no es lo mismo solamente estudiar y, y en este caso que estudiaba y trabajaba a la vez. Entonces, en ese aspecto yo pensé en un momento que estoy, estaba retrocediendo porque no he avanzado bien mi carrera y además me estaba entreteniendo un poco en el trabajo, no, no, no estaba, estaban haciendo un buen desempeño, no, había bajado un poco mi performance. Entonces, al fin, terminé la carrera y dije, tengo que hacer una maestría porque si no, no voy a complementar bien lo que, lo que estudió. Entonces, felizmente vi la opción de estudiar una maestría en la católica, donde me, bueno, había un pequeño convenio de un 50% descuento y la verdad que me facilitó bastante en el aspecto económico y como yo ya tenía algunos ingresos muy bajos, pero podía cubrir el, la mensualidad. Entonces, en ese aspecto me ayudó bastante la maestría, donde el profesor que, que me asesoró en ese momento, que es un egresado de la uni, Richard Chávez, es matemático también de la uni, y hizo su doctorado en, en Estados Unidos, y me ayudó bastante en el aspecto de que me decía, Jorge, tú, tú no, tú no compitas con los peruanos, me decía, trata de competir con gente de afuera, no, no tengas esa visión de competir sola con el de San Marco, de la Católica, la uni, sino trata de competir siempre con los de afuera, ver en universidad de Brasil, compararte con universidad de Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo la verdad que a ese profesor, la verdad, le agradezco bastante, porque me abrió el otro aspecto de la, de lo académico, que es la investigación. Gracias a él, tuvimos varias publicaciones, dos de ellas en escopos, en revistas escopos, indexadas escopos, de rango Q1, y una revista, bueno, un conferencia en paper, de, de control de CDC, si más no recuerdo, esas eran sus siglas. Bueno, terminé mi maestría, entonces, ya después de eso, a la par también ya empecé a ingresar a la, a trabajar en la uni. De hecho, cuando trabajé en la uni, fue algo muy curioso. Yo creo que soy una persona que ha tenido suerte, y además ha tenido en ese instante los papeles. Por ejemplo, eso fue aproximadamente el año dos mil catorce. Había un trabajo de la Facultad de Ciencias que necesitaba un jefe de práctica. Entonces, yo no estaba postulando, estaba postulando un amigo, un amigo de mi código. Entonces, cuando voy a, a ver cómo exponen, cómo era el ambiente de, de la uni, al final mi amigo no, no llegó a presentarse. Entonces, digo, ¿qué, qué habrá pasado, ¿no? Entonces, no sé, parece que le dio pánico escénico, qué sé yo. Entonces, justamente, el que le iba a evaluar, era uno de mi, era mi asesor de tesis, de licenciatura, de la uni. Entonces, me dice, Jorge, ¿y cómo vas de tiempo libre? Sí, tengo algo de tiempo libre, le digo. Y me dice, entonces, preséntate la siguiente semana, porque tú estás con tus, con tus estudios de maestría. Entonces, preséntate, y me presenté, y tomé una plaza en la Facultad de Ciencias, gracias a ese pequeño evento fortuito, ¿no? Después de ello, terminé la maestría, estuve, estuve enseñando en la uni desde el año dos mil catorce, a la par enseñando en otras universidades particulares, y la verdad que valoré bastante ese tiempo que enseñé en colegio, porque uno, la verdad que, muy aparte que ve otra perspectiva del alumno, ve el tema didáctico, educacional, y la verdad que cuando uno enseña en colegio, y quizás varios se pueden identificar con este comentario que voy a dar a continuación, de que el alumno a veces es muy distraído, viene, empieza a hacer bulla, no te hace caso, y tú te pones a pensar, ¿qué tan mal profesor es que no te hace caso? Uno trata de ser lo mejor posible, trata de ser como un actor. Entonces, yo me preocupé bastante, ¿no? Dije, si voy a dejar de enseñar en el colegio, quiero al menos dejarlo bien, quiero hacer bien mi trabajo estos últimos años. Entonces, me acuerdo que acabé mi hora de trabajo a las dos de la tarde, entonces, a los chicos que eran muy bajos, dije que se quedan cuatro o cinco alumnos, y les comenté, le digo, ¿por qué? Y ahora que no están sus compañeros, dígame por qué se comportan así en el salón, dígame sinceramente. Y después, o sea, uno, uno, la verdad que juzga a los alumnos, dice, no, que es berrinchoso, que no sé qué, y lo que los, la mayoría de los alumnos me me contaban era que tenían muchos problemas familiares, uno que no tenían sus pares, otro que tenía problemas con su mamá y su papá, o que se iban a separar, y en ese aspecto me solideí bastante con ellos, ¿no? Son, o sea, uno, uno no entiende ellos porque son, son, a práctica, son adolescentes, doce, trece años. Entonces, traté de apoyar, conversarles, dejarles problemas un poco más sencillos, lo mínimo que ellos deberían saber para, para su año, ¿no? Entonces, me quedaba un poco más de tiempo en el colegio, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles me ayudó bastante también para, cuando, cuando empecé a enseñar en la uni, y en la uni también traté de ser didáctico, ¿no? Aunque es poco habitual que un profesor de la universidad didáctico. De que, de tratar de explicar, ser un poco carismático, ¿no? Bueno, eso es más que todo mi, mi vida, tanto de académica como profesional. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, y ¿por qué no ha salido usted al extranjero? De, de hecho que sí tuve dos, dos posibilidades. Una de ellas, cuando estaba acabando la, la maestría, me surgió como tres, tres posibilidades. Una de ellas, acá en Perú, en el, en un instituto muy conocido de la, de la, de la uni, donde me, me, me ofrecieron una beca. Eh, el problema es que en ese momento, eh, yo tenía, tenía un ingreso económico regular. Entonces, yo comparaba mi ingreso y comparaba lo que me ofrecía la beca, y en la beca me exigían que tenía que dejar todo. O sea, no tenía que enseñar, y, y dije, comenzar de cero, y yo tengo esa, tenía esa preocupación de, de que, ¿qué pasa si dejo todo y saco mi título después, después de cuatro o cinco años, y no tengo trabajo. Claro. Todo, sí, pues, todo lo que uno, eh, ha luchado durante años, quizás lo puedo perder, ¿no? Entonces, es ese típico miedo, creo que, de varios tienen. Después me ofrecieron una, una, para estudiar en, en, en Brasil. Eh, en la Universidad de Sao Paulo, me contan, de hecho, que cuando yo sustenté la, la maestría en, en la católica, en, 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 en la rama de matemática, eh, el, mi jurado fue un, eh, un profesor de la, de la USP, de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil. Y la verdad que yo dije, bueno, se ve interesante, ¿no? Y me puse, la verdad, un poco nervioso cuando viene el doctor. De hecho, que con él estábamos trabajando también algunos artículos. Y lo, lo, lo curioso fue de que cuando terminé de poner, de sustentar mi, mi maestría, eh, el doctor pregunta si podía hacer las preguntas en inglés o en portugués. Ya, un poco que me puse más nervioso todavía. Pero bueno, me fue bien. Entonces, eh, con el doctor estábamos, me, me comentó cómo era el proceso de, de postular, hacer un doctorado en Brasil y todo ello, que tengo que prestar un proyecto. Pero como vi que, vi un poco de, de nervios también por mi familia, mis padres, dejar todo y, y no, no, no me atreví, ¿no? Después también tenía en ese tiempo una enamorada. No, ese es el nervio, ¿no? Por el amor también. Bueno, bueno. Entonces, actualmente usted está investigando algún tema. Sí, actualmente, eh, de hecho, con lo que, con lo, con los trabajos que había hecho con, con mi asesor de maestría, eh, continué por mi parte con algunos, eh, compañeros de la universidad y en el año dos mil veintiuno o dos mil veinte, me parece, llegué a publicar un conferencia paper. Eh, fue un, fue un bonito resultado y me acuerdo que esa conferencia, eh, ibas, y fue en Corea, pero justamente por la pandemia, eh, ya no pude ir a visitar a Corea, ¿no? Entonces, solamente fue una conferencia virtual, ¿no? Me quedó un poco esa, esa espina, ¿no? De, de salir y mostrar lo que había trabajado. Ahora, últimamente, estoy trabajando en, en control óptimo de, de sistemas singulares con saltos marcovianos. De hecho, de eso que, de, de hecho, que ese tema está vinculado con mi, con mi maestría, y con el que me, me está cerrando ahorita en el doctorado es el profesor Luis Flores. ¿Y qué cosa es, es, cómo explica usted este tema que, en palabras didácticas, para que la gente lo entienda? Los, los, los saltos marcovianos, ¿qué cosa es eso? Ya. Eh, bueno, un ejemplo clásico podría ser el vuelo a un avión. El vuelo a un avión, digamos, está yendo por acá, y en algún momento va, va a subir ciertas turbulencias. Entonces, el desplazamiento puede ir arriba o abajo. Eso, eh, no es determinístico, es aleatorio, depende de ciertos factores. Entonces, justamente eso es lo que trata de una cadena, de una cadena de marcov, la, la aleatoriedad. O sea, puede ser que de un, de, esté en un estado uno, y de que un cierto, de un salto a, digamos, un estado tres, y así. Eso es muy en el fondo, y lo que quiere decir los saltos marcovianos. Pero en este caso depende de ecuaciones matemáticas, de la física, de la física. Claro, ecuaciones de la física, de hecho que, lo que, de hecho que hay dos versiones, uno en el caso discreto, y otro en el caso continuo. Yo usualmente trabajo en el caso discreto porque me parece más sencillo, porque trabajamos con, en cierta forma, entre comillas, con sucesiones, y ahí las cosas me parecen mucho más fáciles de aplicar. Cuando haces en tiempo continuo, ya tienes que ser un poco más técnico. Hablar de términos un poco más fuertes, de martingalas, de integrales de hito, que no son tan fáciles para explicar a un alumno de pregrado, ¿no? En caso discreto, para mí me, me es más manejable, y de hecho que los modelos que yo, yo planteo, eh, o que yo trabajo, eh, o sea, me enfoco más que todo en lo teórico, y encontrar un resultado que sea muy similar al caso clásico, que es el caso determinístico, sin nada de literariedad. Eh, de hecho que me gustaría. Pero, ¿cuál es un ejemplo de uno discreto? De un salto discreto. De un salto discreto. Eh, de un salto discreto. Eh, ah, el famoso, eh, ejemplo, los random walls, o caminos aleatorios. Eh, digamos, digamos que tú te puedes desplazar solamente en una línea. Tu punto inicial sea el cero. La prioridad de que tú te desplaces a la derecha es con, digamos, la prioridad P. La prioridad que te desplaces a la izquierda es Q. Entonces, es como que hablando lo más sencillo, hay un cincuenta por ciento que tú te desplaces a la derecha y otro cincuenta por ciento que te desplaces a la izquierda. Supongamos que de de ese punto cero te desplazas al al estado uno. Del estado uno otra vez sucede lo mismo. Tienes un cincuenta por ciento que te puede desplazar a la derecha o a la izquierda. Y así te puede mover durante una línea en ciertos lados. Ese es un ejemplo de cadena de marcó. Se llaman caminos aleatorios. De hecho que eso también he estudiado un poco, pero más que todo yo yo profundizo en la parte de de cadena de marcó, ¿No? Ya, pero hay fenómenos bastante aleatorios en la física, eso se tiene que trabajar con este tipo de matemáticas entonces, ¿No? Sí, así es doctor. De hecho que las aplicaciones que yo he encontrado son bastante en ingeniería. Cuando estudié esta parte de control óptimo, controlidad, observabilidad, encontré aplicaciones, una de ellas que se llamaba el péndulo invertido. De hecho que los ingenieros de mecánica, mecatrónicos, deben conocer más de ello. O también los de la los de la suspensión de un carro también. Eso tiene que ver bastante con lo con lo que es control, control óptimo. Son cosas muy interesantes que se ven. O sea que tiene aplicaciones en la ingeniería y en las finanzas. Ah, en las finanzas. En los bancos. Sí, también tiene tiene aplicaciones en algunos modelos, pero eso sí ya no me no 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 he profundizado porque ya son cosas un poquito más fuertes. Pero ahí está la plata, pues. Ah, eso sí. Eso sí. Bueno, en la relación, me dice usted, con los alumnos es muy comprensivo, tratando de ver los problemas que tienen, modular la dificultad. Y ha enseñado usted en alguna universidad privada. Sí, de hecho que sí tengo bastante experiencia en universidades privadas. Bueno, mi primera universidad privada que enseñé fue en la católica como jefe de práctica desde el año dos mil trece hasta el dos mil veinte, hasta en la pandemia, después en la universidad de UTP, después en la universidad UPN, después en la universidad de Antón, Antunes Ruiz de Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es la que actualmente y es lo con la que me he quedado. Sí. Ah, usted está ahora en la universidad de en esta universidad también. Sí. ¿Cómo usted analiza, digamos, las diferencias entre los estudiantes de todas esas universidades? ¿Cuáles son sus características académicas? Bueno, de hecho que en la en la en la en las universidades particulares tú encuentras alumnos un poquito más relajados, ¿no? Más que quieren que tú le des todo comidito, ¿no? No es como una universidad nacional que un poco que trata de motivarlos, de decirle, mira, que hay que hacer esto, ¿no? Los de universidad particular, la verdad que tienen, o a muy aparte que tienen que ser bastante didáctico y puntual en la teoría, no no puedes hacer demostraciones ahí porque se pueden asustar, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo puntual y la aplicación directa de un de un resultado matemático, un teorema, ¿no? Eh, sí es, es, la verdad que es, me costó al principio manejar así a los los estudiantes de universidades particulares, ¿no? Pero ahora un poco que ya ya sé manejarlos, ¿no? Más que todo y me inclino a la a la parte práctica, ¿no? Hago bien, hago sintético la teoría y hago un montón de ejercicios, trato de de hacer un ejercicio simple, intermedio, y después fuerte, ¿no? Porque. Y y en la único y en la único ¿cómo haces? Ah, en la uni eh te estoy dictando ahorita el curso de teoría y la medida que es que tengo solamente cuatro alumnos, pero es así. Eh sí, en ese curso yo veo que los soportes fuertes hay de ese curso es el análisis, análisis matemático, eh, y un poco de lo lo que tiene que ver de probabilidades, el curso introductorio de las probabilidades. Entonces, eh, los chicos en matemática tienen que manejar muy bien el tema de análisis. ¿A qué me refiero el tema de análisis? Es como que yo yo siempre les digo esto a los alumnos. Eh por por ejemplo le digo, a ver chicos, ¿cuánto es x al cubo? Tres x al cuadrado me dicen, la derivada de x al cubo, tres x al cuadrado. Entonces yo le digo, tú sabes el cálculo nada más, pero ¿sabes qué es la derivada? ¿Sabes que es un punto de acumulación y todo eso? Entonces, un poco que ya son dos aspectos muy distintos. Entonces, en la en la un y trato de de que no exista ningún ningún vacío. De hecho que los chicos a veces eh no entienden algún aspecto, entonces trato de escribir con detalle, porque uno uno piensa que cuando hace matemática, todo es fórmula y y y los pasos así, ¿no? Tienen que tienen que escribir como un libro. Tiene que entonces, además de la ecuación, de esto, reemplazando, análogamente, sin pérdida de generalidad. Entonces, todos esos aspectos, yo lo yo lo yo lo redacto prácticamente en en la pizarra, para que el alumno se esté ubicando y cuando termine la clase, lo pueda leer los apuntes claramente, y que compare con un libro y que esté más detallado, porque yo frecuentemente hago eso. Tomo un libro de buen nivel y trato de que en el en el libro, ¿qué te dice? De este punto, este punto, este punto, se ve directamente o implica directamente, pero cuando uno hace las cuentas, no es tan directo. Uno uno lo ve que es por lo menos unos seis, siete líneas. Entonces, eso yo lo trato de explicar en clase. Porque si no, si hago lo mismo que está en el libro, mejor que lea el libro. Sí. Claro, sí, pues. Ahora, este, me dicen que las privadas un poco que sugieren a los profesores ponerles altas notas, pues, tienen mejores notas que en la uni. Ah, sí, 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 eso sí. Pero, eh, creo que eso poco a poco se está, se está bajando el, el, la, la valla. Porque antes creo que era nota catorce, trece, ahora la universidad que donde yo trabajo, con once se tiene que aprobar. O sea, está prácticamente a la par de, como la uni. Y de hecho que en esa universidad en particular que yo trabajo, eh, tengo varios alumnos de, de Pronave, beca dieciocho, y son chicos muy entusiastas, que vienen de provincias, de la selva, de la sierra, y, o sea, ellos que le den una beca, y vengan a estudiar acá a Lima, con la subvención que le pagan, eh, estén ahí alquilando un cuartito, y están todo el día trabajando, estudiando, poniendo todo el empeño, ¿no? Yo en ese aspecto me, me siento feliz con ellos, ¿no? Les trato de poder todo lo máximo posible. Ah, sí, de verdad, ahora es en la beca dieciocho, pero estos muchachos, ¿cómo se les toma examen para ingresar a estas universidades? Son, ¿tienen el nivel adecuado? ¿Podrían ingresar a la uni? Ah, bueno. Sí, en ese aspecto sí son cosas muy distintas. Sí, en en una particular, me parece que a excepción de la católica, la mayoría solamente te toma una un examen, digamos, para para hacer algo formal, ¿no? Pero no es que te te toman un examen muy complicado, o a veces te toman una entrevista nomás, con una entrevista ingresas, al que es la única, es muy distinto. Tú tienes que dominar todos los temas, tienes que dominar todo, aritmética, geometría, trigonometría, física y química, ¿no? Y aparte letras, ¿no? Es bastante, bastante general los conocimientos. Ya, pero está bien, pero digamos, si ingresan así, estos muchachos se esfuerzan, estudian, pero supongo, ¿no? Este, tienen un, de todas maneras, una limitación académica, tienen que, eh, no, 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 no van a rendir, no van a rendir como el resto, creo yo, ¿no? Supongo. Sí, 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 de hecho que tienen una, una, un déficit tremendo, eh, o sea, de que un alumno termine el colegio y vaya directamente a la universidad, hasta sea particular o nacional, es un golpe muy, muy, muy fuerte, ¿no? Si no tienes una base, no, no, les cuesta bastante. Eh, por ejemplo, este, en esta particular que estoy trabajando, enseñaba, eh, el primer ciclo, a la mitad, casi al final del curso, le enseñaba límites, y al principio estábamos haciendo operaciones combinadas, suma, resta, como quien repasamos. Entonces, yo le decía, chicos, el curso es así, porque es un curso universitario. Por favor, traten de estudiar. Yo sé que tienen muchos vacíos. Ustedes tienen que practicar por su cuenta. Tienen que ponerse al día. Entonces, de hecho, que era un gran déficit para ellos. Y sí, yo me doy cuenta de que saliendo del colegio, a los chicos les cuesta bastante. Les cuesta demasiado, casi el cincuenta por ciento, eh, jalan, jalan el curso matemático. Claro, nosotros, este, tenemos un grupo de trabajo que está proponiendo, en realidad, un examen general para todos los colegiales, a cargo del Estado. Todas las colegias, todos los colegios de todas las regiones, basado en la capacidad de aprender, no tanto en el conocimiento, sino en la aptitud, ¿no? Y escoger, pues, a unos veinte mil, digamos, se les dice, ustedes tienen derecho de ir a la universidad. Esta es su nota en el examen de ingreso. Y las universidades reciben, de acuerdo a las notas que tienen, pues, ¿no? De repente una universidad muy exigente recibirá a los mejores, que sé yo. Porque me parece que hay mucha injusticia. Hay jóvenes de la UNI que son pobres, que han entrado con mucha dificultad, y no tienen nada, y otros que les han preguntado su apellido y su nombre, y ya están ingresados y le pagan, y la universidad privada recibe una mensualidad de parte del Estado. Creo que deberíamos un poco hacer una justicia nacional, ¿no? Académica, en cómo se llama, igualdad de oportunidades. ¿Qué se implementa en este aspecto del tema educacional? Siempre va a haber fallas, ¿no? Y como usted menciona, es una falla tremenda, ¿no? Pero yo creo que se puede, se puede solucionar, ¿no? Espero que se solucione. Que, como usted menciona, que tomen un examen y que los, los dos mil primeros vayan, los primeros puestos vayan a cierta universidad, a la UNIS, a Marcos, etcétera, ¿no? No, puede ser a lo que ellas escojan, ¿no? Sí. Normalmente, ¿cómo se hace en Estados Unidos? Por ejemplo, en Estados Unidos, se toma un examen general, tienen su nota, su calificación, y con esa calificación, más la carta de recomendación, van a las universidades. Si se han sacado muy buena nota, ellos van a postular al MIT, y el MIT dice, ah, buena nota, puede ingresar. Si saca una mala nota, pero aprobada, irá a una universidad menos prestigiosa. Es así como se van dividiendo, pero el examen general es para que escoger a la gente que tiene capacidad universitaria. No podemos nosotros, creo yo, invertir dinero en muchachos que no tienen la capacidad. Cuando hay chicos que se sacan la, la chochoca ahí, se queman las pestañas, e ingresan a las universidades estatales, y no tienen nada, así ven, pobres. A mí me parece que no está bien ese tipo. Tendríamos que reformar el programa de becas, porque yo conozco, mira, conozco casos bien especiales. Dos muchachos del mismo colegio, uno ingresó a la uni y el otro no pudo, tiene recursos menos que el que no pudo, y el que no pudo se fue a una privada, ingresó a la privada, y tiene una pensión, más la pensión al colegio, y el chico que se ingresó a la uni, a la primera, no tiene nada. O sea que ahí hay una cosa rara, ¿no? Sí, pero creo que también lo están un poco solucionando adentro con la, hay una beca permanencia, me parece. Bueno, eso ha surgido, ha surgido ante tanta protesta, pero hay muy pocas becas permanencia, muy pocas. No creo que eso tiene que aumentar. Bueno, eso es, y en la matemáticas, efectivamente, es una buena, buen tamiz, porque los chicos que saben matemáticas tienen mayores probabilidades de comprender cosas complejas, ¿no? Sí. Muy bien, estimado Jorge, entonces, ¿cómo tú harías una pequeña convocatoria a los muchachos que ingresen al mundo de las matemáticas, que es una de las profesiones en el mundo desarrollado ahora más demandada que otras, porque tiene que ver con la inteligencia artificial, problemas complejos, que tienen mucha relación con las nuevas tecnologías, ¿cómo, qué les dirías a ellos? Bueno, por la experiencia que he tenido y que les he comentado, de hecho, que aparte de enseñar en la UNI, también enseño en la CEPREUNI, el curso de álgebra, y siempre a mis alumnos trato de decirles, ¿no?, que lo más importante es la teoría, porque la verdad que la práctica, uno, eso lo puede ganar en el día a día, pero la teoría es lo fundamental, y bueno, no sentirse, si tienen la actitud y las ganas de estudiar una carrera de ciencias, hacerlo, no hay problema, no, de hecho que acá en el Perú es un poco, al principio, no, no les pagan bien, ¿no?, pero igual, tarde o temprano, van a sentirse muy satisfechos, de hecho, que para los matemáticos, o sea, para una persona de ciencias y trabajar una ingeniería, la comparación es un poco, un poco triste, llamarlo así, por ejemplo, al estudiante cuando acaba la carrera, no puede enseñar una universidad particular, porque tienes que tener el grado de maestría, o sea, tienes que prepararte más, pero un ingeniero, a veces, con, ya está en séptimo, octavo ciclo, puede tener un trabajo, y termina la carrera, ya, con el trabajo ya metido, inmerso, ya, y ganando un buen sueldo, ¿no? Ah, no, pero eso era, eso era antes, ahora los matemáticos los buscan en los países desarrollados, porque son ellos, comprenden ahora el problema, como te digo, de la computación, ciencia de la computación, problemas de inteligencia artificial, lo que pasa es que en el Perú no se desarrolla esos campos, por eso es que hay ese pequeño problema, pero cada vez se está haciendo más necesario. Claro, efectivamente, acá en el Perú no pasa eso, ¿no? Pero sí, lo que usted menciona tiene toda la razón, de hecho, que cuando yo estaba publicando los artículos con algunos doctores de Brasil, ellos no eran matemáticos, eran ingenieros, tenían su grado de maestría en matemática y habían hecho un doctor en ingeniería, entonces, allá en Brasil es normal que se refuercen con la matemática, al nivel, digamos, que se estén estudiando hasta una carrera de letras, no hay problema en ello, es cultura, es simplemente, es saber un poco más, y no se sienta mal, y si les agrada, hagan esa carrera, y si tienen una posibilidad de vivir al extranjero, perfecto, ¿no? Efectivamente, bueno, los matemáticos se van al extranjero, usted no se ha ido porque tiene sus propios asuntos, ¿no? Pero casi todos se van al extranjero y están muy bien. Sí, así es. Ok, estimado profesor, muchísimas gracias por esta entrevista muy pedagógica, nos ha mostrado bastantes aspectos de la vida de un matemático, de la vida universitaria, de los alumnos, de la beca 18, de la beca permanencia, en fin, yo creo que la gente va a salir satisfecha de esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, amigos, no se olviden que mañana y pasado sigue el Encuentro Científico Internacional, mañana es totalmente virtual, y pasado, totalmente presencial en la Universidad Ricardo Palma, ahí están matemáticos, físicos, químicos, biólogos, en fin, todas las disciplinas de la ciencia, también economía, educación, en la página web es fácil de saber, encuentrocientífico internacional punto org. Nos vemos, chao, chao. למ�ión en Updatingng. Há 53.3 la Valencia, Rip